amigos estoy absolutamente seguro de que ningún mortal del planeta tierra le importaría levantarse a un madrugar todo lo que fuese necesario por probar uno de estos coches por exprimir este motor v10 de 610 caballos atmosférico ensamblado en una carrocería como ésta la de un lamborghini huracán evo spider con tracción trasera y hoy señores ha llegado ese día hay muchos que dicen que si pones todo atrás si envías la fuerza del motor sólo al eje trasero entonces haces lo correcto este huracán recoge la herencia dejada por el gallardo balboni para despojarse de la atracción a las cuatro ruedas y enviar toda su furia al tren trasero y ganar de paso en purismo y también hacer bueno aquello de que menos es más porque tiene menos kilos y también cuesta menos dinero también son menos caballos 29 menos pero pasando los 600 bien los va a notar luego lo compararemos con sus rivales también hablaremos de los precios y ojo porque puede haber más de una sorpresa pero antes déjame que me deleite con esta escultura sobre ruedas 452 metros de longitud 193 de ancho y sólo 116 de alto con unas vías enormes de 169 delante y 162 en el eje trasero capota de lona no es como la del mclaren 720 es spider que es rígida de hecho es de fibra de carbono me voy a ir metiendo para que la vayáis viendo tarda 17 segundos en hacer toda la operación completa y además lo puedes hacer en 50 o hasta 50 kilómetros por hora está disponible en colores negro marrón rojo fijaos tengo que bajar en la cabeza para que os pueda ver y también tengo que deciros que si no te gustan esos colores de con los siete colores de la carrocería pues puedes elegir dentro del programa de personalización de la marca el tono y la combinación que más te guste lo cierto es que por culpa de los refuerzos necesarios para mantener la rigidez del chasis y el sistema electrohidráulico de la capota este huracán pesa 1.509 kilos que son 120 más respecto al cupé y antes de nada no puedo esperar más voy a intentar y digo intentar exprimir a este v10 para ver lo que da de sí pero ahora lo que tienes que hacer es subir los altavoces escuchar esta sinfonía la borghini se ha deshecho no sólo de la tracción total en esta versión r wd los amortiguadores adaptativos y los frenos de carbono son ahora una opción que por cierto sí que lleva esta unidad y la dirección a las cuatro ruedas tampoco está disponible desaparece de esta versión cabrio además las llantas de serie son de 19 pulgadas aunque en este caso monto las de 20 pulgadas bueno cómo se conduce este huracán con toda esa potencia pues básicamente tienes aquí y justamente debajo del volante un selector de modos de conducción con tres programas el modo o el programa estrada el programa es porque es el que voy ahora y el programa corsa cambian radicalmente el comportamiento y el carácter de este huracán modifican la respuesta del motor de la transmisión el sonido del escape que es espectacular y la dirección también el modo estrada es el menos agresivo y lo que hace es que por ejemplo la dirección que evidentemente se ha quitado todo ese lastre de tener que soportar la atracción o parte de la atracción del motor se nota un poquito más comunicativas más ligeras más fácil de guiar todo lo hace de una forma mucho más natural mucho más instintiva y gracias a esa interacción sabes perfectamente ya las claras lo que está pasando delante cualquier pequeño movimiento que hagas con las manos acaban trasladándose al eje delantero pero no es nada artificial no requiere adaptación como en otras direcciones que giran mucho a poco que muevas el volante aquí es todo como digo bastante natural e intuitivo en cuanto al motor es el programa más dócil de hecho lo voy a activar y como veis pues el sonido casi desaparece por completo la respuesta hasta ahí porque son 600 caballos obviamente pero si cambio al modo sport y aceleró y ahí están todos los otros esperando a que des rienda suelta al acelerador es alucinante y una vez que pones todo absolutamente tenso en este lamborghini es cuando más disfrutas porque te lo da todo sin ambaje sin pedirte nada a cambio eres tú la carretera y la máquina no hay nada más en una carretera de montaña como ésta la verdad es que no tiene ningún problema ir a ritmos altos simplemente tienes que tener en cuenta que es un coche muy ancho y que tienes que guiarlo con precisión después si la carretera está muy rota es cierto que como va tan duro como es un chasis que se pone como una piedra pues puedes llegar a levantar alguna rueda en algún apoyo en algún bache y sobre todo también puedes llegar a dañar el splitter delantero pero por lo demás es un coche súper disfrutable y eso sí un f8 es un coche que lo hace quizá un poquito mejor en esas carreteras rotas es un coche que va menos tenso que este spider por cierto si quieres ver la prueba del f8 spider te dejo aquí arriba un link para que puedas disfrutar de ella y sin más amigos yo creo que ya llega el momento de colocar el modo de conducción más agresivo que es el modo corsa en este modo es el único en el que vas a poder desconectar el control de estabilidad cosa que no te recomiendo salvo que estés en circuito porque realmente vas a tener muchos caballos en la zona media es cuando da lo mejor de sí este motor no te cansas nunca de acelerar y ahora es cuando sí que sí este v10 está dando lo mejor de sí mismo fijaos que reducciones y como empuja este diablo al llevar el motor en el centro pues enseguida vas a notar cualquier deriva de la zaga y es entonces cuando te das cuenta de lo bien que está hecho este huracán evo rwd todo es más fluido es más puro que la versión con tracción a las cuatro ruedas que sí que ganan eficacia a la salida de las curvas gana en tracción pero lo hace todo con demasiada perfección le quita ese romanticismo a la conducción que sí que tiene este tracción trasera es menos instintivo que este propulsión y eso pues se agradece si te gusta deslizar la zaga es que esto es una locura madre mía bueno hablo de los frenos en este caso esta unidad monta los frenos carbocerámicos no son de serie en esta versión contracción trasera son una opción que puedes instalar lo haría siempre y cuando tuviese muy claro que voy a hacer un uso muy intenso o que voy a hacer tandas en circuito sino yo creo que no hace falta en cualquier caso si es así yo creo que vas a tener un resultado excepcional porque tienes un tacto de pedal siempre muy duro hay que hacer bastante fuerza con el pie derecho parece como que dejas margen siempre de seguridad y siempre están ahí para salvaguardar de tus excesos de cuando vas con exceso de confianza y al final pues tienes que echar mano al ancla para dejar todo en su sitio en cuanto a la caja de cambios tampoco te voy a descubrir nada nuevo es doble embrague son siete velocidades y funciona a la velocidad del rayo es instantánea es tocar la leva y ya tienes la marcha introducida es obediente tanto al subir como al bajar y el golpe de gas en las reducciones es simplemente brutal simplemente me gustaría que escucháis como petardea quinta velocidad es que es una maravilla ese golpe de gas como veis en el modo corsa la caja de cambios también es más agresiva también es más agresiva al cambiar es como que da una patada si voy y eso es como que da no sé es que es una maravilla pero es que esto es una orquesta infernal estaría así todo el día que frenos que caja de cambios que motor que bien funciona todo y que paso por curva como aceleran como se tienen los apoyos fuertes a qué velocidad puedes trazar como puedes teñirte en el ángulo de la curva la dirección siempre te marca el ritmo porque sientes perfectamente lo que está pasando debajo de las ruedas delanteras y dejo para el final lo que es para mí la joya de este lamborghini que sin duda el bloque v10 son 10 cilindros 10 pistones atmosféricos 5,2 litros 560 newton metros de par 610 caballos que tienen un tacto super especial super progresivos no es como los ferrari o como los maglaren que tienen dominado muy bien lo que es el motor turbo tiene mucho más no es para en baja pero de verdad es delicioso como se comporta este v10 y como es capaz de acelerarse incluso a bajas vueltas pero es que cuando estás en la zona media es bestial este parado vas a acelerar hasta los 100 kilómetros por hora en sólo 3,5 segundos 9,3 segundos en acariciar los 200 y puede seguir acelerando hasta los 324 kilómetros por hora de punta es una auténtica bestialidad señores y todo ello con el cielo por montera y con una sinfonía que pone los pelos de punta vale no tenemos tracción a las cuatro ruedas tampoco tenemos dirección a las ruedas traseras pero la verdad que nadie se vaya a un velatorio por todas esas ausencias porque en el fondo si lo piensas bien lo que hacen es restar peso a un conjunto que ya has visto como se las gasta cuando aceleras a fondo es una auténtica barbaridad después por fuera pues ya lo he visto o sea es una carrocería típica de lamborghini con una silueta muy trabajadora y la trabajada con unos ángulos muy cerrados con unas aristas bestiales que al final hacen un producto súper súper espectacular la caída del techo original del coupé pues deja paso ahora a una nueva disposición como veis dada esta nueva condición de descapotable para eso pues hay estas dos jorobas esto no existe en la versión cerrada que es totalmente plana en esta zona por cierto esta espectacular carrocería del huracán spider va sustentada en un chasis de aluminio con ciertas partes reforzadas en fibra de carbono para justamente pues descender reducir el peso total como referencia respecto a la versión spider del lamborghini gallardo anterior su predecesor pues nos encontramos con una rígidez torsional que es un 40% mayor y si el exterior es intimidante pues fijaos en este interior la verdad que es que también es alucinante no se queda ni mucho menos atrás tanto por el diseño como por la disposición de los propios mandos también por la calidad de los materiales la verdad es que la factura es súper elevada de todos estos detalles a mí destaca o me parece también un poco sorprendente lo que es el parabrisas porque va muy tendido y personas como yo de un 85 más o menos pues realmente fijaos la línea de visión es tan alta que casi casi pues me molesta mucho el travesaño de arriba porque apenas tengo que muchas veces bajar la mirada para poder ver la carretera si es ascendente por supuesto la visibilidad trasera también es absolutamente nula y lo que sí que es realmente estimulante es cuando miras a través de los espejos retrovisuales porque ves las enormes entradas de aire la verdad es que cuando estás aquí sentado sientes un cosquilleo un mariposeo realmente en el estómago te explico algunos botones y sus funciones por ejemplo aquí arriba en la consola central pues fijaos tenemos los elevalunas eléctricos a ambos lados también está aquí el botón que activa el sistema que eleva el morro para que pueda sortear pues bordillos y a lo mejor pues obstáculos un poquito más elevados el botón del control de estabilidad warning el sistema de sensores de aparcamiento y también el que apaga el motor en las paradas debajo tenemos la gran pantalla central en vertical desde aquí puedes ajustar todos los parámetros del coche también de la radio la navegación el teléfono etcétera y debajo yo creo que está el botón alma mater de este Lamborghini que es el que arranca el motor hay que subir simplemente esta palanquita y ya accedes al botón que arranca el V10 detrás los selectores de marcha como curiosidad tenemos esta palanca que para activar la marcha atrás hay que levantarla hacia arriba para que pueda entrar la marcha atrás detrás simplemente lo que es el gatillo del freno electromecánico y a los lados pues el botón que activa la capota y el de la derecha que activa el corta abiertos tenemos aquí el menú principal donde tenemos los ajustes del vehículo de los medios multimedia del teléfono la radio las aplicaciones también el sonido o la navegación por ejemplo sonido tenemos aquí varios parámetros también el teléfono si pulsamos podemos meter los teléfonos la radio por supuesto aunque el mejor sonido de este coche evidentemente viene de parte del motor y desde aquí podemos acceder también a distintos ajustes del propio coche y la instrumentación también es una gran pantalla que ofrece pues mucha información podéis ver aquí las temperaturas las presiones de las ruedas también los datos de viaje y aquí a la derecha pues el consumo o la velocidad y si cambiamos los modos de conducción pues también va cambiando del modo strada en el que estoy ahora al modo sport cambia un poquito la pantalla se vuelve amarillo pero lo que es alucinante es que si activamos el modo corsa fijaos cambia absolutamente el display y tenemos aquí el cuenta revoluciones hasta estas 8.500 vueltas que es donde empieza la zona roja para que podamos disfrutar perfectamente y sepamos en qué margen nos vemos siempre con el motor en marcha y termino con algo muy curioso propio de lamborghini como es por ejemplo que en la parte izquierda del volante tenemos los intermitentes que actúan como si fuera una moto lo activamos pulsando sobre ellos y los activamos pulsando en el centro y aquí están las ráfagas de las luces de carretera y aquí a la derecha tenemos pues los mandos de lo que viene siendo el limpia para brisas podemos directamente variar la velocidad o lavar hacer un barrido de lavado con este botón para muchos mortales el rendimiento y también la tecnología del spider con tracción a las cuatro ruedas y la dirección trasera pues es un compendio demasiado atractivo como para decir que no pero si me preguntaras a mí te diría que el ahorro de peso que supone prescindir de esos elementos y también el ahorro de dinero sería o haría que esta fuera mi elección principal es cierto que puedes hacerte con un coche muy similar como el audi r8 también con tracción trasera por mucho menos dinero esta unidad cuesta 238.700 euros que es una auténtica barbaridad es una cifra descabellada pero es que por encima hay rivales como un ferrari f8 spider y un maglaren 720s spider que cuestan mucho más más de 300.000 euros así que sin duda esta opción es más que razonable si te ha gustado el vídeo déjanos un like tus comentarios abajo porque siempre los leemos todos suscríbete si todavía no lo has hecho ya y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo nos vemos en el siguiente mientras tanto cuídate mucho adiós